Pran Pran Putan, tu Pran Pran Putan, el que no brinca es un hijo de Pran Pran Putan, tu Pran Pran Putan, acaban de llegar ya los Junior Killas Pran Pran Putan, tu Pran Pran Putan, el que no brinca es un hijo de Pran Pran Putan, tu Pran Pran Putan, acaban de llegar ya los Junior Killas Loco, 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 te metí prendemos el ambiente A todos los hombres que les gusta el danzal solamente quiero huirlas a gritar nuevamente Locos, 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 demente y prendemos el ambiente A todas las yales, a todas los manes que les gusta el danzar Solamente quiero huirla a gritar nuevamente Loco, loco, loco estoy Si ella quiere de lo que tengo en la mano yo le doy Loco, loco, loco estoy Si ella quiere de lo que tengo en la mano yo le doy Así que pram, pram, putan, tu pram, pram, putan El que no brinca es un hijo de gang Pram, pram, putan, tu pram, pram, putan Acaban de llegar ya los junior killas Pram, pram, putan, tu pram, pram, putan El que no brinca es un hijo de gang Pram, pram, putan, tu pram, pram, putan Acaban de llegar ya los junior killas Locos, 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 demente y prendemos el ambiente A trabajar a todas las yales, a todas las manes que les gusta el danzar Solamente quiero huirla a gritar nuevamente A su guitar nuevamente Tengo idea, loco estoy en mi cabeza, es brutal Quiero que ella bailen y se existen con mi Nosotras las chicas alborotan, son unas, son otras Pero en el baile con sus manes ya está Sotan, 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 sotan Locos, 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 demente y prendemos el ambiente A todas las yales, a todas las manes que les gusta el danzar Solamente quiero huirla a gritar nuevamente Locos, 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 demente y prendemos el ambiente A todas las yales, a todas las manes que les gusta el danzar Solamente quiero huirla a gritar nuevamente Así gritar nuevamente Pram, 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 putan Tu pram, pram, putan El que no brinca es un hijo de qué Pram, pram, putan Tu pram, pram, putan Acaban de llegar ya los Junior Kila Pram, pram, putan Tu pram, pram, putan El que no brinca es un hijo de qué Pram, pram, putan Tu pram, pram, putan Acaban de llegar ya los Junior Kila Loco, loco, loco hoy estoy Si ella quiere lo que tengo en la mano yo le doy Loco, loco, loco hoy estoy Si ella quiere de lo que tengo en la mano yo le doy Loco, loco, loco hoy estoy Si ella quiere de lo que tengo en la mano yo le doy